Del periodo jurásico es la microellea calocoma, especie endémica de Pinal del Río, una de las colecciones más importantes que atesora el Jardín Botánico de Cienfuegos. Como un ecosistema que conecta una parte antropizada, como es toda la parte de la ciudad, toda la parte agroalimentaria de aquí, con un ecosistema que también tiene conservación, que es la parte de la montaña. Y creo que el jardín hoy juega un papel fundamental en esa conectividad que puede existir. Más de 1.600 especies de plantas exhiben la riqueza botánica del sitio, que distingue por su diversidad autóctona y donde abunda la flora exótica. Los trabajos, los diseños que se hacen de la jardinería, incorporar las especies cubanas en lo fundamental, no incorporar especies invasoras, y el control manual que se le hace acá en nuestro jardín de esas especies. Hemos trabajado fuerte en el tema de la chapea, en el tema de la limpieza, así como el tema de la señalética, todo lo que es toda la señalización, incluso llegando a las chapillas de las plantas. Atractivos del emporio que atraen anualmente hasta 25.000 clientes extranjeros, y donde las regulaciones del bloqueo norteamericano impiden este turismo de naturaleza. Perteneciente a la red latinoamericana de jardines botánicos, el lugar no reporta la pérdida de especies durante este año. Adecuados manejos y estudios para preservarle garantizan aquí colecciones cubanas para mostrar al mundo. Mayelin del Sol, Notisur.